No! 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 No, 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 Néstor, no, Néstor, 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 Néstor! Néstor! ¡Dígase, únicas! ¡Dúniálose! ¡Dúniálose! ¿Vos lo que me parece más mío? ¿Quieres que estás tú? ¿O me da mí, Dios mío, Dios? ¿Qué te escuchas? ¿Puede que la voz de vosotros no me da la mente? ¿Ví a mí, Dios mío, Dios mío? ¿Ví a mí? la vida y en el y se y y se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!